Cati, ¿cómo no empezar bien el programa con estos saludos? Sí, nuestras chicas y chicos son lo máximo y siempre están dispuestos a aprender. Y es nuestra responsabilidad ayudarlos en ese camino para que vayan construyendo sus aprendizajes. Qué interesante lo que mencionas, Luis. Hoy en día las chicas y chicos deben gestionar sus aprendizajes. Y para lograrlo deben poner en práctica su autonomía. Así es, por eso que hoy vamos a aprender a tomar conciencia del aprendizaje como un proceso activo. Recordemos que en programas anteriores hemos conversado acerca de la autonomía. También analizaremos la importancia de utilizar estrategias para organizarnos y monitorear nuestros avances respecto a nuestras metas de aprendizaje. Por eso el programa de hoy se llama... Aprendemos a gestionar nuestros aprendizajes. Cati, ¿cómo no empezar bien el programa con estos saludos? Luis, el tema de hoy es muy importante ya que de ello depende el cumplimiento de nuestras metas. Así es, Cati. Y para iniciar, ya sabes. Sí, siempre iniciamos con historias que nos permiten reflexionar y emocionarnos. Ah, así es, así. Si no se olviden de tener a la mano su lapicero, hoja y portafolio. Ahora sí, empezamos. Claro, Cati. Te cuento que hoy tenemos a Omar, quien nos compartirá su historia. Adelante, Omar. Te escuchamos. Hola, Luis y Cati. Quiero contarles que cuando iniciaron las clases de Aprende en Casa, al principio no entendía mucho. Me sentía un poco perdido. No sabía cómo organizarme. Hasta que mi tutor me encontró y empezó a darme orientaciones sobre cómo serían las clases virtuales. Cuando mi mamá me preguntaba sobre los cursos, le decía que estaba en clase, pero en realidad yo estaba intentando entender cómo estaba organizada la información de Aprende en Casa y aplicando las orientaciones del tutor. Empecé a agarrar ritmo y prestaba atención a las clases. Le compartí a mi mamá lo que hacíamos en la clase y los horarios en el que tenía que prestar atención para no atrasarme, ya que tenía que enviar algunos trabajos a mi tutor. Un día, mi papá se enfermó gravemente y tuvo que descansar varios días en casa y mi mamá fue a trabajar al mercado en su reemplazo. Esos días tuve que asumir el rol de mi mamá en casa y tuve que limpiar, cocinar y apoyar a mi hermano en sus tareas. Entonces, aprendí muchas cosas que jamás en mi vida pensé hacerlas. Al principio no sabía cómo cocinar, a pesar que mi mamá me explicaba, me daba roche preguntarle a mi papá. Creo que él tampoco sabía. Así que empecé a ver videos de cocina y así aprendí viendo y, ¿saben? Descubrí algo. ¿Y qué descubriste, Omar? Que me gusta cocinar y tengo buena sazón. Me costó mucho poder organizarme con las tareas de la casa, las clases, hacer las cosas que me gustan. Hubo momentos que llegué a frustrarme, pero al ver a mi papá enfermo y a mi hermano menor que necesitaba de mí, me motivé a seguir. Descubrí también que asumir responsabilidades en casa nos ayuda a aprender muchas cosas. Por organizar mejor nuestros tiempos y nuestros espacios, analizar lo que puede suceder y cuidar de los demás. Por ello, elaboré un horario de actividades y lo pinté de colores para no aburrirme al verlo. Me ayudaba bastante. Te felicito, Omar. De verdad, es muy bonita tu historia. ¿Qué más nos puedes contar? Ahora, soy organizado y responsable. Planifico las actividades y metas que quiero lograr. Cuando estoy en clase, presto mucha atención y tomo nota de lo que no entiendo para luego preguntar. Yo mismo reviso mis avances y mis logros. Puedo decir que sí es posible aprender de los problemas y que todo depende de uno mismo. Solo es cuestión de organizarse y tener claras las metas. Espero que mi experiencia sirva a muchos adolescentes como yo para animarse a asumir los problemas como retos que les permita seguir construyendo su aprendizaje de manera autónoma. ¡Bravísimo, Omar! Eres un capo, mi estimado. Quédate con nosotros para seguir reflexionando. Ahora sí, Luis. Se viene la ronda de preguntas, así que, chicas y chicos, espero que estén listos. Comencemos. La primera pregunta es, ¿qué te pareció la historia de Omar? ¿Has asumido una responsabilidad similar? Repito las preguntas. ¿Qué te pareció la historia de Omar? Y, ¿has asumido una responsabilidad similar? La segunda pregunta es, ¿crees que Omar ha logrado gestionar su aprendizaje de manera autónoma? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Crees que Omar ha logrado gestionar su aprendizaje de manera autónoma? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? La tercera pregunta es, ¿por qué es importante desarrollar la autonomía para el aprendizaje? ¿Por qué es importante desarrollar la autonomía para el aprendizaje? Katy, mientras las chicas y chicos no responden, te comento que estuve leyendo los mensajes que nos escriben y me emocioné mucho. Sí, Luis, y eso es motivador. Y hablando de mensajes, ya tengo algunas respuestas. Voy a leer un comentario por cada pregunta. Adelante, mi estimado. ¡Luis, Luis, mi tocayo! Acá nos dice, a mí me pareció una historia de mucho aprendizaje. Mi mamá siempre me dice, la vida es un constante aprendizaje y cada acción que realizamos nos deja enseñanzas. Las buenas para seguirlas repitiendo y las malas para ya no repetirlas. ¡Ja! Ahora yo también estoy viviendo una situación similar a la de Omar, nos cuenta Luis. Mi mamá ha empezado a trabajar porque estamos ajustados de dinero. Somos dos hermanos mellizos, pero siento como si fuera el mayor. Como sale mi mamá a trabajar, me deja la responsabilidad de la casa. Por eso, mi hermana y yo hemos realizado una lista y nos hemos dividido las tareas. Yo lavaré los servicios, las verduras y limpiaré, pero no cocinaré. Y así cada uno realiza la tarea que nos toca, tomando en cuenta nuestro horario de clases virtuales. No es fácil manejar bien los tiempos y menos si no tenemos experiencia. Pero todo se aprende, en especial si tus padres confían en ti. En este caso, mi mamá siempre nos da su confianza. Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias Luis Tocayo por ese comentario. Y aquí Julia nos dice... A mí me parece que Omar sí aprendió a gestionar su aprendizaje. Cuando vio la necesidad que había en su familia, solo le quedaron dos caminos. Asumir la responsabilidad y aprender, o no hacer nada y ver que la salud de su papá sea grave. Pero él decidió enfrentar el problema y asumió la responsabilidad. Y con esto no solo logró apoyar a su familia, sino que también logró mejorar su aprendizaje. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Y aquí Karina nos comparte lo siguiente. Ella dice que es importante ser autónomos en nuestro aprendizaje porque nos permite asumir responsabilidades frente a nuestros estudios y otras tareas. Y a ser más conscientes de nuestro aprendizaje, tomando el control nosotros mismos. Muy bien. Luis, qué buena respuesta de nuestras chicas y chicos. Espero que en casa también hayan podido responder las preguntas. Y no se olviden de guardar sus respuestas en sus portafolios. Ahora, Katy, pasaremos al siguiente bloque. Pero antes, quiero agradecerle a Luis, a Julia y a Karina porque sus respuestas han estado buenísimas. Muchas gracias. Si recién nos sintonizas, recuerda que este programa es para tercero y cuarto de secundaria. Asumir la responsabilidad de las tareas de la casa no es fácil y puede causar fastidio. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para mejorar. Más aún en estos tiempos, Katy, donde uno mismo tiene que organizarse para estudiar sin necesidad de que alguien te esté diciendo lo que tienes que hacer. Más aún si papá y mamá ya están saliendo a trabajar. La historia de Omar me pareció muy retadora. Nos invita a reflexionar que es posible aprender cosas nuevas en circunstancias difíciles. Así es, Katy. Escuchar a Omar me lleva a pensar que el ser humano siempre está aprendiendo y que cada experiencia de vida nos hace más fuertes y nos permite reflexionar y cambiar en lo que haya que cambiar. Omar tomó conciencia de su aprendizaje en la práctica misma. Buscó información, ayuda y fue evaluando sus avances por sí mismo, ¿no? Como logrando asumir el control de su proceso, de su proceso de aprendizajes de manera disciplinada, responsable y comprometida. Ahora sí, mi querida Katy, llegó el momento de definir los términos que hoy estamos abordando. Claro que sí. Por favor, DJ. ¿Qué es la autonomía para el aprendizaje? Es la capacidad que tiene cada estudiante para organizar su propio proceso de aprendizaje. Entonces depende del estudiante tomar decisiones para su propio aprendizaje. Así es, Luis. Esta capacidad no es innata. Se adquiere mediante el desarrollo de estrategias y voluntad del mismo estudiante. ¿Y qué rol juega el pensamiento crítico en la autonomía para el aprendizaje? He escuchado decir que hay una relación muy cercana entre ambos. Sí, Luis. El pensamiento crítico es una habilidad que nos permite analizar nuestros propios razonamientos y valorar si la información que tenemos es válida o no. Si es válida, la transformamos en conocimiento. Por tanto, se genera un aprendizaje. Katy, ¿y ahora que nuestras chicas y chicos están estudiando desde casa, ¿es importante aplicar la autonomía? Por supuesto, Luis. Aprender en casa no es tarea fácil. Requiere mucha disciplina y sobre todo organización. Y para tener resultados favorables en la educación a distancia, la autonomía es primordial. ¿Y qué implica ser autónomo en este contexto? Pues que seas más disciplinado en asistir a las sesiones, sin que tus padres u otras personas te recuerden permanentemente lo que debes hacer, que organizes tu tiempo para cumplir tus tareas, que busques estrategias para mejorar tus aprendizajes, que te anticipes al tema que tratarán en la sesión. Y recuerda que estas tareas tendrás que asumirlas sola o solo, como en el caso de Omar. Mientras su mamá salía a trabajar, él organizaba su tiempo entre sus estudios y otras actividades de la casa. Y a nivel académico, el estudiante puede evaluar sus necesidades de aprendizaje para proponerse objetivos en base a estas necesidades. A ver, a ver si entiendo bien, Katy. Ejercer autonomía para el aprendizaje es una decisión voluntaria e intencional y significa que el estudiante esté de acuerdo en tomar las riendas de su propio aprendizaje. Así es, Luis. Pero no confundamos la autonomía para el aprendizaje con el autoaprendizaje. Ojito. A ver, esto podría confundirnos. El profesor sigue siendo el asesor y facilitador en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Hoy en día es importante identificar qué habilidades y estrategias necesita un estudiante para ser autónomo y alcanzar resultados favorables en esa nueva forma de aprender. ¿Sabes, Katy? A veces cuestionamos nuestra capacidad para aprender, por no lograr obtener buenas notas, por ejemplo, o por no participar en clase o reprobar en algún curso. Y esto no debe ser así. Exacto, Luis. Lo que pasa es que no actuamos de forma adecuada y creemos que estamos mal, cuando no es así. Sí, es fundamental reconocer que el problema radica en la estrategia de estudio, no en la persona. Y la estrategia se puede corregir. Ya lo saben, chicas y chicos, no te eches la culpa de los fracasos académicos o no pienses que no puedes. Lo que debes hacer es cambiar tus estrategias. Si esto es o ha sido tu caso en algún curso o algo que querías aprender, te decimos, tranquilo, tranquila, tu cerebro no tiene nada de malo. Tú puedes aprender. Toma lápiz y papel y escribe. En serio, agarra un lápiz y un papel, por favor, y escribe lo siguiente. Tengo un potencial enorme que no estoy aprovechando. Vale, ponlo ahí. Tengo un potencial enorme que no estoy aprovechando. Repítelo una y otra vez hasta que lo creas. Y lo que debemos hacer es buscar una estrategia diferente para sacar a relucir nuestro potencial y así obtener mejores resultados. Katy, ¿qué te parece si presentamos algunas estrategias para fortalecer el aprendizaje autónomo? Claro que sí, mi querido Luis. Va la primera. Encontrar motivación. La motivación es un motor muy poderoso que nos invita a realizar una acción. Por ello es muy importante encontrar esa fuerza interna que nos empuja a alcanzar nuestros objetivos a pesar de las dificultades. Cuando estamos motivados, el tiempo vuela. Somos felices con lo que hacemos. Manejo de mi tiempo. Elabora un calendario o un horario con el detalle de tus actividades, con las actividades que sea que estés realizando. Y ubica de aquí en adelante cada actividad que vas a desarrollar con una fecha de cierre. Anticípate a esa fecha de cierre. Ponte avisos días antes que termine la actividad para que puedas desarrollarla. Y si deseas, puedes hacer un cronograma de trabajo que te va a ayudar a visualizar dichas fechas. Espacio. Ubica dentro de tu casa un espacio adecuado para estudiar. Si utilizas un espacio de la sala de tu casa, al momento que vas a estudiar, que sea el lugar sagrado y no realices otras acciones. Evita distraerte. Si no vas a usar el celular en clase, entonces manténlo apagado para que las redes sociales no te distraigan. Este espacio tiene que ser agradable y limpio para que te sientas a gusto. Disciplina. La disciplina nos lleva al éxito. Es una consecuencia de ser organizado, de respetar los tiempos y de ser constante. Eso no es algo que aparece así porque sí, ¿no? La disciplina requiere de mucho compromiso y responsabilidad. Entonces, chicas y chicos, nos ponemos en acción para ser más autónomos y gestionar mejor nuestro aprendizaje. Y recuerden que no tiene nada que ver con tu capacidad. Es cuestión de cambiar de estrategia y actitud. Hoy hemos recibido muchos consejos y estrategias, así que es hora de ponerlos en práctica. Recuerden tener a la mano un lapicero y una hoja para anotar las indicaciones de la actividad. A ver, ¿qué te parece Luis si les damos, qué, cinco segundos? Sí, cinco segundos para que consigan sus materiales. Perfecto. Ahora voy a darles indicaciones y ustedes, amigos y amigas, por favor, toman nota. ¿Sí? Primero, cierra los ojos e imagínate cómo te gustaría que fuera tu vida en diez años. Imagínatelo, piénsalo. Segundo, en tu portafolio, escribe el siguiente título. Mapa de identidad de mi futuro. Sí, mapa de identidad de mi futuro. Tercero, escribe tu nombre en el centro de la hoja y empieza a escribir alrededor de tu nombre respondiendo las siguientes preguntas para incluir elementos en tu mapa. ¿Cómo te imaginas a tus amigos y tus relaciones con los demás? ¿Qué estrategias utilizas para seguir aprendiendo? ¿Cómo lograste llegar hasta aquí? Escribe tu mapa en presente, como si lo estuvieras viviendo en este momento. Oye, qué interesante esta actividad, ¿eh? La actividad de esta semana me gusta, Luis. Recuerden que luego de finalizarla, deben guardarlas en su portafolio y si desean, pueden compartirla con nosotros y sus docentes y tutores a través del hashtag Aprendo en Casa. ¡Qué rápido hemos llegado al bloque que más te gusta, Katy! ¡Inspírate! ¡Ah, sí, pues Luis! Ya estamos en mi bloque favorito donde compartimos experiencias y testimonios de vida que nos inspiran. Bien, voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Jesús, estudiante de tercero de secundaria. Escuchemos atentamente. Hola, Katy. Hola, Luis. Soy Jesús. Y hoy quiero compartir mi historia con ustedes. Recuerdo que cuando hacía mis tareas, mi mamá me ayudaba a hacerlas. Soy hijo único. A veces creo que me se me protegen y tenía muchas atenciones que no querían que me cambie una lámpara en casa. Cuando iba a visitar a mi tía, me sentía libre de opinar. Sentía que ella me daba la confianza para avanzar y no rendirme. Porque después de almorzar, lavaba los platos y me ponía a regar de jardín de su huerta. Ella me aconsejaba que le tenga paciencia a mi mamá. Que ella me quiera mucho, ya que no quiere que pase por ningún riesgo y que poco a poco entenderá que yo pueda hacer cosas nuevas que me permitan seguir aprendiendo. Gracias a los consejos de mi tía, quien siempre me hablaba de responsabilidad y la autonomía, pude darme cuenta que todo dependía de mí. Ella siempre me decía que era inteligente y que podía llegar lejos si me lo proponía. Y para ello era necesario que ella asuma que soy el único responsable de mi aprendizaje. Tomé en serio lo que me dijo y me dejé ayudar. Aprendí a planificar mis actividades, a mejorar mi ámbito por la lectura y buscar información de lo que necesito. Al principio me costó organizarme, pero poco a poco empecé a reconocerme y creer en mí, en lo bueno que soy y lo que puedo hacer. Todo dependía de mí y la confianza que mi mamá debía tener para que juntos podamos aprender. Ahora estoy en tercero y secundario y soy más desenvuelto. Siempre reviso los temas que se desarrollarán en clase para responder sin miedo. Yo mismo voy viendo mis avances. Organizo mi propio proceso de aprendizaje y me va muy bien. Desarrollar mi autonomía me permitió gestionar mejor mi forma de aprender y relacionarme con mi mamá. Qué bonita historia, Jesús. Gracias por compartirlo con nosotros en este programa y estoy segura que a muchos les has inspirado. Katy, qué importante es para nuestras vidas inspirarnos en el éxito y aprendizaje de otros. Es que es muy importante, Luis, porque otras personas pueden tener estrategias, recursos personales o experiencias que nos pueden servir como modelo para tener nuestros propios logros. Muy bien, hemos llegado al final del programa y este es nuestro último bloque. Y no se olviden de aplicar lo aprendido en su día a día. Bien, antes de terminar el programa, haremos un repaso con las ideas más importantes. Vamos con la primera idea. La autonomía para el aprendizaje es la capacidad que tiene el estudiante para organizar su propio proceso de aprendizaje. No es innato. Se puede aprender a ser autónomo. Ser autónomo para el aprendizaje es una decisión voluntaria e intencional. Implica que el estudiante tome las riendas de su propio aprendizaje. Es importante que identifiques las habilidades y estrategias que necesitas para lograr tu autonomía y alcanzar resultados favorables en esta nueva forma de aprender. Finalmente, es fundamental que recuerdes que el problema radica en tu estrategia de estudio y eso se puede corregir. Muchas gracias por escucharnos y no olviden nuestra frase de hoy. Tengo un potencial enorme que no estoy aprovechando. Gracias por ver el video.